Iniciamos este mes de marzo conmemorando el Día Nacional del Contador. Aquí en CNC, estas son las noticias más importantes de hoy. Bienvenidos. Con quemaduras de segundo y tercer grado fueron ingresadas al Hospital Rosario Pumarejo de López, dos de las víctimas de la conflagración al interior de una vivienda en el barrio La Nevada de Valledupar. Las afectadas son una mujer de 47 años y su hija de 11 años. En la mañana se recibieron dos pacientes en las horas de la madrugada. Un niño menor, una niña menor de 11 años, se recibe con quemaduras del 75% de segundo y tercer grado. La niña se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, fue valorada por el grupo de cirugía plástica. En próximas horas pasará a cirugía con un pronóstico reservado. La madre se encuentra en estos momentos recibiendo atención quirúrgica. La señora se encuentra estable, ella tiene unas quemaduras del 18% de superficie corporal de segundo grado. Las otras lesionadas son dos menores de edad que se encuentran en la clínica alta complejidad del Caribe. Imelda Margarita Romero Porto, madre del cantante de la música vallenata Peter Magarrez, falleció la madrugada de este miércoles debido a un cáncer de colon que padecía. Atención, hace pocos minutos fue capturado el presunto responsable del homicidio del vigilante comunitario Samuel Díaz Jiménez, de 25 años, atacado con arma blanca al interior de su vivienda en el barrio El Porvenir de Valledupar. El juez Miguel Ángel Martínez Cabello, herido a bala en medio de un hurto el pasado sábado por el sector del Parque Los Varados, le amputaron la pierna izquierda. Cabe señalar que en este hecho uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar y otro resultó herido. Consejales del municipio de San Diego piden a los entes de control investigar al alcalde Cayo Calderón por presuntas irregularidades en la ejecución de varios contratos, entre ellos el proyecto de implementación de energía solar para viviendas en zonas rurales de dicha población. Hoy en horas de la tarde, directivas de la institución educativa Germán Cuello definirán la situación académica del menor de edad que agredió a una niña de 10 años con una navaja mientras se encontraban recibiendo el programa Aceleración del Aprendizaje. En este momento está a cargo el ICBF. Nosotros como institución haremos esta tarde a las 4 un comité de convivencia. Allí se determina la situación del niño porque esa no es una decisión que toma ni un coordinador ni un rector. Obviamente la norma nos dice que debe ser el comité de convivencia. A lo mejor también los padres ni siquiera lo dejen continuar aquí al niño o si él queda a cargo en tutoría del bienestar familiar, el bienestar familiar lo tendrá. Habitantes del corregimiento de Patillal denuncian el desvío del río Adillo y aseguran que los causantes serían los propietarios de algunas fincas. En la clínica Santa Isabel de Valledupar falleció un menor de edad de nacionalidad venezolana luego de ser arrollado por una motocicleta en el municipio de Codazzi Cesar. Se dieron la obligación de poner una cadena al portón de primaria y bachillerato porque todavía el municipio de Valledupar no les ha enviado transporte y este es un reclamo que ellos tienen. La falta de transporte escolar fue la causa que llevó a los padres de familia del Colegio San Fernando del corregimiento de Río Seco en Valledupar a cerrar la institución educativa para protestar por esta situación. En medio de una riña registrada la noche de este martes en el barrio San Martín de Valledupar fue asesinada una persona con arma blanca. Por este hecho fue capturado el presunto homicida. Lo que les puedo decir es que efectivamente mi cliente iba saliendo en altas horas de la noche de una fiesta donde partía con unos amigos en un estado de alicoramiento alto y tuvo una reacción a una presunta agresión que sufrió de esta persona que hoy es llamada víctima. ¿Cómo se llama tu cliente? Jonathan David. Para el próximo 9 de marzo quedó programada la audiencia de sentido de fallo contra Reginaldo Aragón Valera acusado de ser el conductor responsable de arrullar y causarle la muerte al comerciante Ernesto Núñez Ortega más conocido como Botellita, mientras se transportaba a bordo de una motocicleta. En las próximas horas será judicializado Jorge Luis Hernández Díaz acusado de atacar con un machete al decorador Ramiro Uribe Duarte en Aguachica, sur del Cesar.